¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juntos! ¡Juntos! ¿Dónde están? Están de este lado ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Amigos, tengo lag Amigos, tengo lag ¡Ah! Me hace falta un escudo ¡Haz uno rápido! ¡Uy! ¡Un libro encantado! ¡No! ¡Creatura restante es dos! ¡Sal! ¡Puto! Soy malo con el escudo Digo, con el arco ¡No! ¡Ahora sí se vino toda la fiesta! ¡Puede, espérenme! ¡Puede! 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 ¡Al de las anchas! ¡El de las anchas! ¡Y ahí está! ¡Te pinche vaca! ¡Oh! ¡Uh! ¡Cámara, perro! ¡Está, está, está! ¡Ah! ¿Ya me tengo que tomar la explosión de fuerza? ¡Ya, güey! ¡Bueno, ya me la tomé yo! ¡Está por acá acercado! ¡Ah! ¿Hay una costa? ¡No mames! ¡Sube este costo! ¡Por acá! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡No mames! ¡Fantoms, güey! ¡Los escuché por acá! ¡Ayuda! ¿Dónde están? ¡No están! ¡Ah! ¡No! ¡Cuérate! ¿Dónde están? ¡El saqueo dos y castigo dos! ¡Brujas, güey! ¡Las brujas matanlas primero! ¡Porque las curan! ¡Los curan! ¡Ajá! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No mames! ¡Si la quema se me cae de montar con la... ¡Sí, güey! ¡Llevo! ¡16, yo! ¡Queda uno! ¡No mames! ¡Queda uno! ¿Dónde está? ¡Aca atrás! ¡Aca atrás, acá atrás! ¡Ajá! ¡No, no manches! ¿Cuántos? ¿Neta? ¿Rabayer? Ya salió el que... ¡Oh, no! ¡Ya salió el que... ¡Oh, no! ¡Fuck! ¡Brale, pinche, manolo! ¡Qué pedo! ¿Dónde estás? ¡Aca atrás, acá atrás, no! ¡Oh! Si ese güey llega a la casa con los vex, estamos jodidos Sí, porque van a romper la casa No, y aparte porque atraviesan las paredes esos güeyes Acá atrás, acá atrás ¡Ay, culero! ¿Tontas? ¿Cuál es? ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Vamos! ¡Queda uno, queda uno! ¡Es la bruja! ¡Vamos! ¿Suelto algo? No, pero experiencia ¿Queda uno? ¡No, todavía! Ay, no, no ¿Qué? ¿Dónde? ¡Uy, los bendicadores traen Hs encantadas, esas son peligrosas ¿Traes infinidad? ¿Dónde te doy? ¡Ah, sí te lo dio! ¡Ten, ten, ten! ¡Aquí está, quí está, quí está, quí está! ¡Ay, culero! ¡Ay, culito! ¡Salió volando! ¡Uy, perro! ¡We, se pido toda la pinche familia! ¡No! ¡Otra vez! ¡No es que no mames! ¡No te le pongas enfrente, güey! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Déjame, escorra! ¡Déjame, escorra! ¡Corta aguas con ese pendejo! ¡Hay otro de esos! ¡Sí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡El lag! ¡El lag! ¿Y se lo adoptamos a este? ¿No se pueden adoptar, verdad? Sí, güey, pero pues nada más no te les acerques ¿Ganamos? ¿O no queda uno? ¿Un tap? Pues es que ya no los escuché, güey ¿Ya lo encontraste? ¡Uuuuh! ¡A huevo! ¿Y eso pa' qué? ¡Muy rápido! ¿Ahora ni podemos... ¿Esa gema o qué? Podemos correr cuando ya no... ¿Descuentos? ¡Gratis, no? ¡Gratis! Por salvarlo ¡Uy, sí, también lo logró! Ajá ¿Ya te lo dieron? ¡No, no sé! ¡Uy, chingona, huevo! Acá están ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Demán, no te jodepo! ¡No, no, no, no! ¡Descuentazos, a huevo! ¡35 esmeraldas saqué, güey! ¿Un libro con protección? ¡Y eficiencia 4! La espada esta que te digo trae saqueo 2, empuje 2 y daño a los artrópodos 4 ¡No, no es a qué nivel es! Creo que yo agarre esto ¿Sí? ¿Se combina una vez?